¿Cómo les va? Ya día miércoles 10 de agosto. Bueno, faltan poquitos días para el inicio de este fin de semana largo. Hay muchas expectativas turísticas. Sí, señor, toda nuestra zona turística de Punilla, en la provincia, en el país, los turistas se van a movilizar este fin de semana, que es uno de los más lindos, más importantes del año, ¿por qué no? Y a pesar de todo, yo siempre digo que la situación difícil, la gente mínimamente sale un poco a pasear. Lo que más le gusta. Y eso está bien para la economía circular, para que se muevan las regiones turísticas. Bueno, mucha expectativa. Hoy día de partidos de fútbol, qué importante los dos, ¿no? Los de Talleres y los hinchas de Boca también, porque Boca juega con agropecuario por la Copa Argentina, prácticamente a la misma hora que el Talleres versus Vélez, ¿no? Bueno, de todo eso vamos a esperar y hablar un poquito en casi el final del programa. Hoy lo tenemos invitado a un funcionario de la municipalidad local, Pablo Alicio. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte turística, del funcionamiento de la municipalidad, algunos anuncios, pero en este inicio del programa nos vamos a dedicar a los deportes locales, a la actividad netamente de esa hermosa pileta que tenemos en la cumbre, que es climatizada, pertenece a la municipalidad local y está muy bien mantenida. Hay muchísimas actividades. Y en esta oportunidad, cuando los deportistas que practican en la pileta, encima son solidarios y ayudan a un mejor funcionamiento, mucho más aún. La nota con Facundo Cepeda y nadadores de esta parte de Punilla, estos nos cuentan. Bueno, muy buenos días. Gracias a la prensa por estar. El motivo de la presente es contarles que hemos hecho efectiva la compra de cuatro andaribeles para nuestra pileta municipal. Cuatro andaribeles que son rompeolas, que son profesionales y que la verdad que nos vamos a ver beneficiados todos los socios de la pileta municipal, mucho porque van a mejorar todas las condiciones de nado, así que estamos muy contentos por eso. Uno de esos andaribeles, hemos hecho efectiva la compra desde la municipalidad de la cumbre, un 80% aproximadamente de esa financiación ha sido por unos tres, cuatro eventos que hemos estado realizando en este último tiempo, de los cuales estoy muy orgulloso y agradezco a mi equipo de la pileta municipal. Agradezco también, por supuesto, a los profes de la pileta municipal que también ha estado colaborando. Y ahora sí, lo que yo considero, sinceramente, lo más importante es que los tres andaribeles restantes se han visto financiados gracias a las personas que hoy están aquí presentes. La verdad que para mí todo esto es muy importante porque ellos, bueno, cada uno tiene su trabajo de forma privada, todos son socios de aquí de la pileta municipal. Creo que ninguno es de la localidad de la cumbre, así que la verdad que eso también es mucho más valeroso en ese sentido, ¿no? De lo cual, bueno, estamos muy orgullosos de parte mía, de parte de la municipalidad de la cumbre y, por supuesto, también de todos los más de 200 socios que vienen aquí en la pileta municipal que se van a ver beneficiados con lo que nos han colaborado. También justo ahora hablando con los chicos, porque falta un solo andaribel, hemos comprado cuatro, falta uno para poder completar todos los que necesitan la pileta. También justo ahora los chicos me comentaban que probablemente conocen otras personas también, así que, bueno, la verdad que eso también me pone muy contento porque los vamos a tener a todos. Así que, bueno, ahora me gustaría que la gente, la parte pública, bueno, los pueda conocer y, bueno, estamos muy agradecidos por todos ustedes. Bueno, yo soy Francisco, de Chacra La Invernada. Tengo un hotel acá en el Camino de los Artesanos y, bueno, está bueno colaborar con algo tan bueno como la pileta esta que nos podemos divertir todos y entrenar y para los chicos, los grandes. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos para el que falte. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Costello. Yo tengo una empresa y trabajo en una empresa que se llama Indus Parqué. La verdad que la pileta o el natatorio lo sentimos como parte de nuestra casa. Estamos felices y orgullosos de poder ayudar a que esto sea una realidad. Acá mismo hemos decidido con este grupo y otra gente más asumir el compromiso de poner el andaribel que falta. Así que vamos a coordinar todo con el Facu y, bueno, agradecidos en realidad nosotros a la pile por todas las oportunidades que nos brinda, que es una de nuestras casas también. Mi nombre es Rafael Cavadas, bueno, de Red ProMath, Villa Yardino. Bueno, la verdad que muy contento de que se haya concretado este proyecto de los andaribeles. Para mí es siempre muy importante ser parte y, bueno, que la pileta crezca y, bueno, siempre el área de deporte de las cumbres nos devuelve eso que nosotros hacemos con las competencias que hace con los triatlones y, bueno, nos sentimos muy contentos y explotamos al máximo cada vez que nos toca hacer una carrera de esa y a diario venir a entrenar a la pileta. La verdad nos consideramos súper afortunados de tenerla, de poder usarla, a pesar de que no somos de acá de la cumbre, pero como verán nos sentimos cumbrenses. Así que, bueno, eso y, bueno, lo más importante, el uso que le van a poder dar los chicos. Creo que los niños de la escuela, en este caso de danza, y todos los menores son quienes más van a disfrutar de esto, que es lo más importante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Hernán, bueno, de la empresa de Sierra Buena. Hicimos también un aporte. Juntamos voluntades acá con todos los presentes para poder llegar a este objetivo de tener los andaribeles y que toda la gente lo pueda disfrutar. Y, bueno, siempre sumando y, como digo, juntando voluntades se pueden hacer grandes cosas y la idea es seguir colaborando con todo lo que sea deporte, que siempre es bienvenido para los chicos y el futuro de la sociedad. Así que, muy orgulloso y contento de poder haber colaborado. Bueno, muchas gracias. Yo soy José Milich de Yardino. En realidad, bueno, les agradezco a la pileta por la oportunidad de poder venir. Este nivel de pileta es un privilegio y un orgullo poder formar parte. Digamos, es única en la zona, creo que en todo Punilla y por eso, digamos, más que nada es participar y hacer lo que uno puede desde su lugar. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, agradecimientos. También vale aclarar que los costos de cada andaribel han sido de 65.000 pesos. Por lo tanto, bueno, el aporte privado para esta obra, digamos, de infraestructura ha sido de aproximadamente 200.000 pesos. Así que, bueno, más que agradecido con ellos. Y ahora, bueno, vamos por el último andaribel. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, qué lindo, ¿no? Felicitaciones a los deportistas. Son nadadores que van a entrenar, su actividad deportiva en la pileta ya hace muchos años. Y ahora, bueno, cada uno de ellos que tiene su comercio, su empresa entre Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda, y bueno, han puesto dinero cada uno de ellos, ¿no? Han comprado esos andaribeles. Son tres que han puesto estos muchachos y uno que ha puesto la municipalidad. Faltaría uno más. Bueno, siempre invitamos a la gente. Y qué buen ejemplo para imitar de otra gente, ¿no? De otros deportistas. Bueno, muy bien. Está muy linda la pileta y felicitamos a quienes la usan, ¿no? En forma recreativa, deportiva. Está hermoso. Vamos a continuar con más este caso también. Un evento que se desarrolló el mismo sábado, también exitoso. Otro evento lo hemos promocionado. Siempre hacemos nota a los integrantes de Rotary Club de la Cumbre en esta oportunidad por un nuevo evento de donación solidaria de sangre. Estuvimos allí y presentamos la nota. Desde el año 2015 que venimos realizando dos o tres campañas anuales junto con el Banco de Sangre de la provincia de Córdoba. Y hoy tenemos 45 dadores voluntarios, algunos de los cuales están donando para un chiquito de la cumbre y uno de la falda. Y la verdad que nos sorprende toda la gente que se acerca. Así que le pedimos a la comunidad que se acerque a este esfuerzo voluntario, que donar sangre salva vidas. Y bueno, pedimos la colaboración. Queríamos agradecer también a los donantes que campaña a campaña nos acompañan. Y en esta ocasión tenemos muchos chicos del ITI, chicos de los Boy Scout, y donantes voluntarios que nos acompañan siempre. Así que nuestro agradecimiento a ellos, a vos, Sergio, porque siempre venís y nos acompañas. Aparte nos das tu sangre también. Gracias. Y así que calculamos que para octubre y noviembre, si nos dan fecha, ya tendremos una próxima campaña. Así es. Bueno, la mayoría de los donantes son de la cumbre, pero vemos que también hay algunas personas que vienen siempre de algunos. Han venido algunas personas de Villa Yardín hoy, sí, a donar sangre para estos chiquitos. Lo importante de estas campañas es qué sangre segura. Con esto la cumbre entra en lo que es el seguro de sangre. O sea que el banco de sangre responde por gente de la cumbre en el caso de que se necesite. Por eso es tan importante seguir cumpliendo las metas de dos o tres campañas con aproximadamente 45 donantes. Por la regularidad con que lo hemos hecho, el banco de sangre de la provincia provee a la gente de la comunidad sangre en caso de ser necesaria. Bueno, lindo momento en nota con Ana Esper, la nueva presidenta que está desde el mes pasado en el Rotary de la Cumbre. 40 fueron los donantes. Siempre vamos, hacemos solidaridad y aparte la pasamos muy bien. Vamos a cambiar de información, nos vamos a Villa Yardino y hablamos con Noelia Araos de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Yardino. Nos cuenta sobre los talleres para adultos. Estamos trabajando en un proyecto nuevo que ha llegado de la mano del Ministerio de la Provincia de Córdoba de Desarrollo Social. Estamos muy contenta porque esta vez se ha elegido a los mayores de la tercera edad para trabajar con ellos en distintos talleres. Así que bueno, le pedimos a los vecinos que se quieran inscribir, que lo acercan al abuelo, que lo acompañen para hacer estos cursos que ellos tengan su actividad. Son totalmente gratuitos y bueno, acá Susana les va a pasar a contar un poco de qué se trata bien estos talleres. Susana, bueno, contar en detalle estos nuevos espacios siempre necesarios, sobre todo para la tercera edad, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, les puedo detallar que hay cinco talleres, que es uno de cerámica, huerta comunitaria, corte-confección, gestión de proyectos, que es muy interesante, eso porque se les permite armar un proyecto socioproductivo, cultural y manejo de tecnología. Es un docente que les va a ayudar a los adultos mayores en todas las aplicaciones que hay, en el uso del teléfono, Whatsapp, configuración de algún televisor, bueno, son ayudas muy importantes para la gente de la tercera edad que por ahí necesitan. Igual, aunque no tengan los 60 años, pueden inscribirse, tienen que hablar ahí, vamos a dar la posibilidad. ¿Lo hace flexible, digamos? Sí, vamos a tratar de hacerlo flexible. ¿Cuándo comenzarían? No tiene costo, es totalmente gratuito, inician la semana próxima, se pueden inscribir en el mismo momento que ingresan al taller. Todos los días hay un taller distinto, lunes está manejo de tecnología en el cine, los martes cerámica, los miércoles la huerta comunitaria, los jueves está gestión cultural y los viernes corte y confección. Susana, no hay ningún tipo de requisito, ¿no? No. Más allá de la edad, no, no, ganas de aprender y bueno, compartir un espacio. Generalmente en estos grupos se arma una camada de alegría entre los participantes y no hay ningún tipo de conflicto. ¿El desarrollo dónde va a ser? Y van a ser en el cine, teatro la mayoría, tenemos algunos en el CDER, así que bueno, ellos se comuniquen con nosotros, nosotros les vamos a informar bien el día y el horario, así que bueno, le pedimos la colaboración a los hijos, al vecino, que por favor... Es una excelente oportunidad, ¿no? Es una excelente oportunidad, aparte para ellos crear un espacio, conocerse con otras personas y ganas de compartir buenos momentos también. Bien, la palabra de la funcionaria de la Municipalidad de Vizardino, Noelia Araos. El desarrollo social funciona en el propio establecimiento del dispensario, en el centro de salud de Vizardino, que está allá en el fondo de la avenida San Martín, ¿no? Y los talleres, la mayoría decía, Noelia, que se desarrollan en el cine, teatro Alejandro Yardino y también en el CDER, pero ustedes se pueden informar aparte telefónicamente. Vamos a compartir la primera pausa, luego ya lo tenemos aquí al invitado Pablo Alicio para el próximo bloque. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yallora Veterinaria El Chaltén Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota Las mejores marcas a muy buen precio Accesorios elaborados en la cumbre Colchones, camas y mucho más Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota El Chaltén, cuidamos tu mascota Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos hacemos El regalo para el Día de las Infancias Está en la Cumbre Sport Todas las marcas de deportes Adidas, New Balance, Nike, Fila, Capa, Topper, Adnice, Penalty, Umbro, Calzado Deportivo, Remeras y Buzos, Pelotas de Fútbol, Volley, Basket y todos los accesorios para el deporte Aceptamos todas las tarjetas en tres cuotas sin interés La Cumbre Sport, solo primeras marcas Compre en la Cumbre Sigue los sorteos Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos Hacé tu compra en los comercios adheridos Hoy más que nunca Comprando en la Cumbre ganamos todos Centro Comercial, Industrial y Turismo La Cumbre Mandrágora Almacén Natural y Orgánico Somos el almacén natural más completo del valle Y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora, Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548-590-183 Y 351-367-8679 Clínica La Cumbre Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial Que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona Clínica La Cumbre Trabaja de manera interdisciplinaria Con otros centros de salud influyentes en la región Como Sanatorio María Isabel Centro de Diagnóstico Cruz del Eje Centro Médico Sanos Sanatorio Córdoba E Instituto Georgi La clínica posee una base Sanos Con una flota propia de ambulancias Que permite ampliar los servicios para los pacientes De todas las obras sociales Con una clara vocación de atención integral Guardia médica a las 24 horas Consultorios externos Especialidades médicas Internación clínica y quirúrgica Maternidad Laboratorio de análisis clínicos Diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos Hospital de día Rehabilitación y terapia física Salud mental Turnos por WhatsApp 3548-4004-47 De Anfunes 217 y La Cumbre Córdoba, Argentina El Defensor del Pueblo Atiende de manera presencial En la sede de Anfunes 352 De lunes a viernes De 8 a 18 horas Y de manera virtual Por WhatsApp Y redes sociales También por teléfono A través de su línea gratuita Por mail Y a través de su página web Para más información Ingresá a www.defensorcordoba.org.ar Con los perfiles de Facebook Instagram y Twitter Mario De Cara Defensor del Pueblo De la Provincia de Córdoba